Familia, pues misión cumplida, ya quedó la comida lista, deliciosa y suculenta, pero les tengo que compartir un consejo de vida que ya lo habíamos compartido, pero es una forma de oxigenar nuestra sangre. Nuestra sangre está fortalecida porque viaja mucho ozono. El oxígeno tiene el dióxido de carbono que lo exhalamos y nos quedamos con el ozono. Entre mayor ozono tenga nuestra sangre, más va a fortalecer las células. La célula va a eliminar lo que no necesita y vamos a eliminar todos los tóxicos. Este consejo de vida es un oxigenador, es la famosa cuchara de cúrcuma. Es una cuchara de cúrcuma y únicamente son cuatro pizcas de pimienta negra molida. Ahorita se lo estoy dando por cuchara, cuatro pizcas de pimienta y la cuchara de cúrcuma. Esto voy a mezclarlo y luego lo que voy a hacer es tomármela. ¿En agua? En agua. Sí, pero ¿cómo no la puedo poner así seca, Berito? O la puedo disolver en agua y me voy a tomar esta agua. A mí me gusta ponérmela en la boca y darle el trago y me la tomo. Pero hay mucha gente que dice, me puedo ahogar, Jerónimo, válido. Cada quien decide la forma que se lo quiere tomar. No lo tomamos y es una bendición, ¿verdad? Lo vamos a tomar una vez al día. Una vez al día, Vero. Tiene un sabor muy peculiar, nada desagradable, pero es un curalo todo. Entonces tomémoslo como un ejemplo de vida para poder curar todo lo que quiera. Pero como yo le digo, todos los consejos que le damos, si bien no le hace, mal tampoco. Tampoco, porque es totalmente natural, no es nada sintético y no nos va a hacer daño. No, lo recomiendan mucho. Sí, la tengo. ¿Verdad? Entonces, ya lo sabe, lección de vida compartida. Berito, muchas gracias. Al contrario. Mire, gracias. Familia, le amamos. Gracias por existir en nuestras vidas. Que tenga usted una linda semana colmada de bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.